Mexicanas de la caravana Cruces por la Justicia, ni una más, protestaron este 12 de marzo contra la violencia machista en Ciudad Juárez. Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró este 8 de marzo, decenas de activistas se congregaron en la emblemática escultura El Umbral del Milenio para reclamar justicia y el paradero de los cuerpos de miles de desaparecidas, y posteriormente se dirigieron al Campo Algodonero, un lugar que fue un parteaguas en Ciudad Juárez, por la localización de los cuerpos de varias mujeres hace más de 20 años, al inicio de una ola de violencia machista que no ha parado. Yadira Cortés, una de las líderes del movimiento, explicó los reclamos de la caravana. Salimos en esta caravana por las cruces, por eso iniciamos aquí, colocamos cruces en la Fiscalía General, como dije, esa cruz rosa representa el recordatorio a todos quienes trabajan en la Fiscalía, que estamos en búsqueda de la justicia, justicia para todas las víctimas de violencia de género. Durante el acto protocolario, familiares de las víctimas criticaron que el estado de Chihuahua, en el norte del país, tiene activa una declaratoria de emergencia de género, pero aún así las autoridades no contienen la violencia. El gobierno mexicano registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021, un 2,66% más que en 2020. Al sumar las 2.747 víctimas femeninas del homicidio doloso, un total de 1.751 mexicanas murieron asesinadas el año pasado, lo que representa más de 10 al día.